Oh, ¿nos están ofreciendo pizza? ¿Qué? Nos están preguntando si queremos pizza. ¿Pizza? Sí. ¿Qué? ¿Qué están preguntando? Sí, es que queremos pizza. ¿Qué? ¡Pizza! ¡No te escucho! ¡Ellos preguntan si queremos pizza! ¿Ellos preguntan si queremos pizza? ¡Sí! Pizza. Recuerdo cuando se inventó la pizza. Cremosa, cremosa pizza. ¡Siempre la odié! ¡Adiós!